Ave María, lo que tú estás es ardida, deja el chisme con tus amigas y no te metas en mi vida. Bueno, nos encontramos hoy con un artista muy reconocido a nivel nacional como internacional y lo voy a decir, revelación de la música popular. Joaquín Guillermo, bienvenido a Notirrumba, es un placer, hace días teníamos ganas de tenerlo acá y hablar un poco con usted. Hermano, el placer es para mí estar compartiendo con todos ustedes, con todo el equipo de trabajo de Notirrumba y por supuesto con toda su audiencia. Hablemos un poco de ese recorrido musical, Joaquín, sus comienzos y el éxito que tiene hoy en día. Bueno, mi carrera musical inicia consecutivamente o con una proyección en serio o con un cronograma de trabajo el 27 de febrero del 2017 y a partir de ahí hemos venido trabajando, como le dije, constantemente, continuamente donde hemos logrado obtener ya alrededor de 10 lanzamientos musicales, entre ellos canciones como El Aguardiente, Usted no me olvida, La Independiente, Déjeme embeber y ahora mi más reciente lanzamiento musical, Ave María. Todos éxitos, todo sencillo que está lanzando se está pegando a nivel nacional como internacional. Contentos por lo que está pasando en mi carrera musical, después del éxito que ha tenido la canción, Usted no me olvida que ya lleva dos años siendo la canción número uno de la música popular en Colombia y a raíz de eso, o a raíz de esta canción o el éxito de esta canción, de ahí para acá lo que hemos lanzado, gracias a Dios, han sido canciones número uno en la radio colombiana, en la radio ecuatoriana, boliviana, chilena, en Costa Rica, en Guatemala, gracias a Dios hemos tenido o contado con una muy buena aceptación por parte de la gente que se disfruta de la música popular. Acá en Bogotá suena mucho, se escucha mucho en las emisoras y también en los bares, aquí es una plaza un poco complicada, es una plaza multicultural donde se escuchan todos los géneros, pero está muy fuerte acá sonando. ¿Sabe que yo siempre pensaba lo que se está diciendo? Que Bogotá, al menos por su dimensión poblacional, era una plaza muy difícil para conquistar para un artista de música popular, pero cuando logré consolidar mi carrera musical con mi canción, Usted no me olvida, me di cuenta que era todo lo contrario, que Bogotá es la plaza del país donde más se consume la música popular. ¿Presentaciones estos días, giras internacionales? Bueno, presentaciones tenemos cada ocho días, los fines de semana hemos logrado o hemos tenido la bendición de Dios y poder tener una agenda muy, muy, muy ocupada, gracias a Dios. Tenemos ya fechas programadas en el mes de julio, vamos a estar en Ecuador y creo que para el mes de septiembre, octubre, ya estamos haciendo nuestra primera gira en Estados Unidos. Ante todo felicitarlo por dejar en alto la música popular, la música de este género que también nos identifica hoy en día a nivel internacional. Hombre, la verdad es que por mi sangre yo creo, por mi pena yo creo que no corre sangre, sino música popular, es un género al que yo quiero y con el que me apasiono mucho y lo menos que puedo hacer es, donde quiera que me pueda presentar, dejar su nombre en alto, que digan que la música popular realmente tiene grandes exponentes y gente que la cantamos porque realmente la sentimos y la vivimos. ¿Para cuándo podemos esperar el próximo sencillo? Después del último que lanzó, ya se está cocinando. Ya está listico, el primero de junio tenemos un nuevo lanzamiento musical con Joaquín Guillén y le voy a una primicia, viene a dúo con el andariego. Uff, ese es un dúo para sacarla del estadio. Y tenemos toda la convicción de que esta canción va a ser un éxito a nivel nacional. Joaquín, ¿redes sociales dónde lo pueden ubicar? Mira, me pueden encontrar en el Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, me pueden encontrar como arroba Joaquín Guillén. Para finalizar, quiero que le envíe un saludo muy especial a todos los seguidores de Notirrumba y pues que también cerremos esta entrevista con una canción que quiera electar al público, a todos los seguidores de Notirrumba. A todos mis amigos de Notirrumba, le mando un saludo muy especial y gracias por escuchar mi música y recomendarles que vayan a YouTube, escriben Joaquín Guillén y que les escuchen esta canción, Ave María. Ave María, lo que tú estás es ardida, deja el chisme con tus amigas y no te metas en mi vida.